Van dentro de mí, conservo el calor que me hace sentir tan dentro de mí que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos de ti, a pesar de otros besos, quizás, guendolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, y al recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio que te hable de mí, he bajado en las noches queriéndote oír, y al fumullo del viento le he oído decir, tu nombre, guendolín. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, y aún recuerdo aquel amor. Le he pedido al silencio que te hable de mí, he bajado en las noches queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir, tu nombre, guendolín.